Sí, en realidad este año tenemos una variante, nosotros hemos trabajado para poder trabajar la muestra, pero no integrada, sino por departamentos, en donde cada uno de los alumnos en las distintas áreas puedan realmente mostrar las producciones realizadas en el transcurso del año a través de estrategias metodológicas nuevas, análisis de texto, comprensión, en cada una de las áreas se trabajó de forma diferente. Algunos cursos no, digamos, porque han trabajado en otras actividades, entonces cada profesor, de acuerdo a las áreas específicas de la parte del Departamento de Tecnología, que es la muestra que está trabajando este año, tomó distintos cursos, lo que sí trabaja todo es el ciclo superior de la parte de bachiller en Economía y Administración. Sí, bueno, como recién explicaba Gabriela, la muestra es del Departamento Científico Tecnológico. Nosotros tenemos la escuela dividida en dos niveles, ¿no? Entonces está el ciclo básico, que va de primero a tercer año, y el ciclo orientado, que es de tercero a sexto, donde tenemos tres orientaciones. La orientación que hoy está trabajando acá es Economía, el bachiller en Economía y Administración. Y aparte, los chicos del ciclo básico, que están con la muestra en la parte de afuera, están mostrando específicamente lo que ellos trabajaron en la parte de tecnología. Entonces, acá está dividida de la siguiente manera, como armamos un recorrido como para que los chicos puedan ir viendo todo. Tenemos un salón donde los chicos ven la forma en que trabajaron en el área de computación y de TIC, ¿no? Tecnología de la Información y la Comunicación, donde los profes les explican rapidito de qué manera trabajaron. De allí pasan a este sector, donde están los chicos con los diferentes están, y acá tenemos cuarto y quinto año del bachiller de Economía y Administración, y ellos trabajaron con formación de empresas. Entonces, ellos tienen acá su empresa, con el nombre, con el eslogan, con el logo, y todo lo que tiene que ver con la parte contable. Entonces, tienen toda la documentación contable, que va desde una factura, remito, orden de compra, el cheque que fue confeccionado por el banco, que está allí, también tenemos armado el banco. Tienen toda la inscripción hecha en AFIP, en rentas y en municipalidad. Toda esa documentación tienen los chicos, aparte de su catálogo, con precios, etc. Entonces, la idea es que entre ellos puedan empezar a comprar y a vender y a manejar un poquitito este tema de la documentación contable. Después, allí en ese salón, tenemos el salón de las pasantías, donde están los chicos de la promoción, también del bachiller en Economía y Administración. Ellos, en el último año, hacen su pasantía, aplicando todo lo que ven justamente en este ciclo orientado. Y bueno, ellos prácticamente ya están terminando su pasantía en diferentes empresas de la localidad y lo que hacen es contarles a los chicos esa experiencia. Bueno, y aparte, allí también está el stand de AFIP. Los chicos representan a la AFIP, tienen toda la documentación y ellos les hacen a todas las empresas, digamos, la inscripción en la Administración Federal. Y al lado está el banco, donde los chicos, bueno, les explican a todos cómo se confecciona un cheque, cómo se hace un depósito. Bueno, después allá tenemos otro salón, donde hay un grupo de chicos que armaron una empresa con un cine. Entonces, ellos armaron el cine ahí y les muestran un tráiler. Después tenemos otro salón acá, donde están los chicos que trabajaron conmigo en mi materia, que es teoría y gestión de las organizaciones. Y la idea un poco es contar la manera diferente en que ellos son evaluados dentro del salón. Ellos no son evaluados de manera tradicional, digamos, con pruebas escritas, ni con lecciones, ni nada de lo que hoy ya estamos dejando de lado. Entonces, muestran algunas producciones que hacen con presentaciones en PowerPoint, en Prezi, y unos juegos que ellos mismos elaboran con preguntas y respuestas, y dentro del aula jugamos con eso. Y después también una elaboración de unos videos que tienen con los temas que se trabajaron. Yo soy Matías Elial, y es Adrián Figueredo, Bruno Machia. Somos de Quinto Ovea y nuestra empresa se llama Richa de Perfumes. Nosotros vendemos productos de limpieza y perfumes para autos. Se nos ocurrió a nosotros, porque mi papá ya vende la marca esta en el negocio de él, y entonces, como era práctico, elegimos esto. Mi nombre es Noelia y ellas son Sofías. Somos de Quinto Ovea y estamos haciendo como un proyecto de empresas, digamos. Nosotros elegimos ser una empresa de regalerías, donde somos... Somos una sociedad colectiva, que es uno de los tipos de sociedades. No es el más conocido, porque a la hora de tomar responsabilidades, los distintos socios es como más imponente que las otras sociedades. Pero elegimos esta por el hecho de que es más fácil al momento de hacer un simulacro, porque era mucho papeleo y eso. Nosotros acá armamos, por ejemplo, un catálogo, y que tenemos desde tazas, jarros térmicos, botellas, deportivas, set materos, todo es simulacro. Yo soy Luján, ella es Ana Paula Bruma. Somos de Quinto Ovea, o sea, bachiller en Economía y Administración. Y nada, ahora estamos exponiendo nuestras empresas. Y lo que nosotros hacemos, este año nos tocó mostrar el tema de los negocios y esas cosas. Entonces, enseñamos a los chicos que son de ciclo básico y de otras modalidades, como sociales y naturales, a hacer facturas, cheques, pares, y demás documentos comerciales como esos. Nosotros hicimos una empresa de viajes, o sea, se llama Word del Viaje y Turismo. Hicimos un catálogo, hicimos contrato y esas cosas. Hicimos un PowerPoint para mostrar cómo sería supuestamente tener una empresa de viajes. Y mostramos coordinadoras, hoteles, piscinas, todos los servicios que tiene una empresa de viajes, por así decirlo.